Hola, mi nombre es Keiner, Keiner Antony Gómez Fernández. Anuga Angel y Michelle Martínez Ángel. Cuatro niñas y niños de los pueblos indígenas Guayú y Gunadule. Les contaremos cómo hemos vivido la pandemia en nuestros territorios. He tocado sergan su madre, poni, poni, no se, COVID-19. Tu cóvica ayúle, mok su ksuk hay, ono, tuk tus hay, octu su guayuho tuma. Cambió algunas cosas como cuidarse, alejarse de la escuela, cerrar las fronteras. Los cierran para que no entre más personas para acá, porque si entra uno que tenga ese virus, nos contagiamos todos. Conozcan nuestras historias. ¡Gracias!